¿Podrían sancionar a quienes incurran en esta falta construyendo este tipo de topes? En un momento dado, primero lo que hacemos por parte de la Policía Vial, vamos, hablamos con ellos y les solicitamos que ellos mismos lo retiren. Si no lo retiran ellos, por parte no tenemos que retirarlos y ya cuando se reincide sí tenemos que ir con nosotros, pues por parte no está. ¿Han tenido que retirar estos en lo que va de este mes? Nada menos ayer retiramos. ¿Nada más? ¿Y quejas como tal tienen por este sentido? Sí, sí tenemos quejas. En aproximadamente el Encanto, en Pozos, por ahí nos habían instalado uno, lo retiramos.